Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Estamos aquí de nueva cuenta en la cocina de Neptuno, alimentos del mar. Yo soy la chef Alejandra Alcala y como siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy haremos una receta como todas, riquísima y súper fácil de hacer. Unos deliciosos burritos con filete empanizado de queso y papa. Les voy a presentar aquí los ingredientes. Tenemos tortilla de harina, zanahoria rallada, techuga, jitomate, cebolla blanca, jugo de limón, queso panela, aguacate, chile chipotle y en nuestro ingrediente estrella, el filete de Neptuno empanizado con papa y queso. ¿Qué les parece si me acompañan? Al siguiente paso. Poner en un recipiente el aguacate y el chile chipotle, triturarlo hasta que se incorporen. Cuando se haya creado una pasta untable, agregar el tomate, cebolla y el jugo de limón. Mezclar todo y sazonar. Ahora vamos a poner en un sartén a fuego medio, le agregamos aceite y cuando esté caliente, freímos nuestros filetes, 4 minutos de cada lado aproximadamente. Después cortamos en tiras y reservamos. En un comal o en otro sartén, asamos el queso panela por un minuto de cada lado y reservamos junto con el resto. Calentamos las tortillas de harina, ponemos la lechuga, sobre ella las tiras de pescado empanizado, el queso panela, el aguacate y la zanahoria. Envolvemos y listo. A disfrutar. Muy bien, pues ya tenemos aquí el resultado final de la receta del día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Neptuno Alimentos del Mar. También no olviden que nos pueden encontrar en el canal de YouTube, así Neptuno Alimentos del Mar, para encontrar como esta y más recetas. Y no olvidemos que cocinar es un placer, que se debe compartir. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.